Usted tiene su Biblia, usted me puede acompañar en el libro de los Hechos capítulo 4, perdón capítulo 9 versículo 4 Una historia que usted lo conoce, una historia que tal vez usted lo ha predicado Pero hay una palabra que el Espíritu Santo ministró muy fuertemente a mi espíritu Esta madrugada mientras me encontraba orando y pidiéndole la dirección al Espíritu Santo Porque hay algo que me gusta a mí, siempre me ha gustado predicar una palabra fresca dirigida por el Espíritu Santo Yo puedo predicar de los bosquejos que tengo aquí en mi teléfono o en mi table Pero siempre he aprendido a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios Y no importa que tan fuerte o dura sea la palabra de exhortación, de levantar el ánimo o de avivar o cualquiera sea la palabra Cuando Dios te da una palabra específica, esa palabra Dios mismo la va a respaldar Gloria a Dios Lo tienen Hechos capítulo 9 versículo 4 Gracias a los líderes de esta casa, a los mujeres, a todo el mundo, amén Gloria a Dios Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar goces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Y el 6 dice, y temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La palabra de Dios está bendecida, amén Se puede sentar, pero no siente su alabanza, mi hermano Porque me pone más nervioso de lo que estoy Aleluya Usted conoce la historia de Pablo, mi hermano Un hombre que dice en la Biblia Saulo que perseguía a la iglesia Perseguía a aquellas personas que Confesaban a Cristo, que predicaban a Cristo Un hombre, mi hermano, que no tenía piedad Si fuera un niño, fuera un adulto, un adolescente Si ese niño confesaba a Cristo como su Salvador, como su Señor Este hombre llegaba y lo torturaba, lo mataba Este hombre, dice la Biblia, que siempre de tiempo en tiempo Él siempre agarraba un edicto, una carta de sus otros comandantes Y siempre iba rumbo a Jerusalén A ver a aquellos cristianos que predicaban la palabra de Dios Usted sabe la historia, conocemos la historia de este hombre llamado Saulo Que mataba a los cristianos, que perseguía a los cristianos Pero hay algo en esta historia que el Señor me ministró en esta mañana Y es que cuando dice la Biblia que Saulo lleva rumbo hacia Damasco Lleva rumbo hacia Damasco a otra misma asignación A lo mismo que este tipo siempre se dedicaba a matar a los cristianos Un hombre que no tenía piedad de Dios Un hombre que no tenía compasión de los cristianos Un hombre que literalmente cuando le mandaban a que fuera a matar a los cristianos Él lo hacía Ustedes conocemos la historia de Saulo Conocemos la vida de Saulo Pero dice la Biblia que cuando él iba rumbo hacia Damasco Dice la Biblia que este hombre se chocó con una luz Una luz tan fuerte, más fuerte que esta luz, más fuerte que cualquier luz de esta tierra Y dice la Biblia que este hombre Lleva en su caballo y lleva unos amigos con él Cuando llegó aquel hombre, aquel lugar Calle de su caballo, aquel hombre queda ciego Y cuando este hombre Calle de su caballo, queda ciego literalmente Este hombre Se pregunta y escucha una voz Un hombre ciego, un hombre que literalmente Me imagino que este hombre pensó Los amigos que estaban alrededor de ellos Pensó que estaban locos Y él dijo wow, quien me está hablando Y en la Biblia nos damos cuenta nosotros Quien era Saulo Pero hay algo que a mí me llama la atención De la vida de Saulo Es que O la palabra que el Señor me administró Saulo En el versículo 6 Él le pregunta al Señor Que quieres que yo haga Y la palabra que el Señor me administró Conocemos la vida de Saulo Quien era Saulo y quien fue Pablo Un hombre, dice la Biblia Que con sus delantares Los enfermos se sanaban Dice la Biblia que este hombre Lo azotaron 40 veces Menos 31, 39 Este hombre lo dejaban medio muerto Y este hombre se levantaba Y seguía predicando la palabra de Dios Pero Hay algo que Yo quiero dejar en tu corazón Y el Espíritu Santo me administró a mi vida El problema de Esta generación Yo hablo a esta generación Nueva que el Señor está levantando En estos tiempos No hablo de la generación pasada Porque gloria a Dios Que Dios usó allí Y a Ávila Gloria a Dios Que Dios usó a A Billy Graham A Catherine Kulma A Benny Hinn A todos estos hombres Que son inspiración para nosotros Nosotros Vemos sus videos Leemos sus libros Y nos inspiran A buscar de Dios Cómo fue que Dios Los usó grandemente Ellos Cómo fue que oraron Cómo fue que hicieron Cómo se caminaron Cómo se conducieron Todos estos hombres Nos impidan a nosotros A poder Acercarnos más a Dios A poder Movernos A como ellos se movieron A como Dios Los usó grandemente Pero Gloria a Dios Por la vida de ellos Yo no quiero hablar de ellos Gloria a Dios Por la vida De los generales de Dios En el pasado Pero yo quiero hablar A esta generación Que Dios está levantando En estos tiempos Perdón hermano Que este micrón Como que seca la garganta Luego Yo quiero hablar A esta generación Cuando hablo A esta generación Estoy hablando De personas De 100 años Para abajo Cuando hablo De esta generación Hablo De esta generación Que Dios está levantando Y Gloria a Dios Porque La palabra Que quiero ministrar A tu corazón Y que Dios me ministró A mí esta madrugada Porque yo fácilmente Puedo venir con un mensaje Despertaron a un profeta Puedo venir con un mensaje A viva el fuego Puedo venir con un mensaje Resplandece Levántate Puedo venir con un mensaje Para motivarte Lo puedo hacer Puedo hacer que usted se levante Que usted corre Para allá y para acá Puedo hacer que usted venga Y traiga una ofrenda Para acá Pero más que todo esto Es bueno Porque Dios Nos usa a nosotros De diferentes maneras Como Dios usa al pastor Dios me usa De diferente manera a mí Como Dios me usa a mí No lo puede usar al pastor Pero todos Dios Nos usa de diferentes maneras Quiera como sea Aunque sea Tartamudeamos Aunque sea Temblamos Aunque sea con nervios Aunque sea como sea Pero estamos parados aquí Porque Dios quiere usar nuestra vida Pero Las palabras que Dios me dio Mientras yo meditaba De Saulo Es que El Señor me administraba Y me decía Etwin El problema de esta generación Es que Quieren ver milagros Quieren ver que el paradítico se levante Quieren ver que El muerto resucite Quieren ver que el ciego cobre vista Pero no quieren hacer Lo que hizo Pablo Yo digo Como así No entiendo Si porque Hay una generación hoy en día Y gloria a Dios Dios me dijo que si Que Dios lo puede usar Pero primero La palabra que Dios me dio Me dijo Cuando Pablo le dijo Señor que quieres que yo haga El Señor me ministro Y me dijo Hay una generación Que se está enfocando más En lo que yo pueda hacer A través de ellos Que lo que yo quiero hacer En ellos Escuche Escuche esta palabra Que el Espíritu Santo Me dio A mi personalmente Porque yo Llegó un momento Que yo me estaba afanando mucho Llegó un momento Mi hermano Que yo quería solamente Profetizar Llegó un momento Donde solamente Yo quería Mi hermano Orar por los enfermos Porque Llegó un momento Donde yo Mi hermano Quería solamente Darle palabras bonitas Hablar bonitas Pero el Espíritu Santo Me habló Y me dijo Ey Tú te estás afanando mucho En lo que yo puedo hacer A través de ti Pero te estás desenfocando En lo que yo quiero hacer A través de ti Porque cuando yo hago A través de ti Entonces tú vas a estar listo Para que yo pueda hacer A través de ti Yo no sé si usted Me está entendiendo La palabra que Que le estoy predicando En esta noche Y el problema De esta generación Es Que se están enfocando Más En lo que Dios Puede hacer A través de ellos Y es bueno Me dijo el Señor Pero se están desenfocando Mi hermano En lo que Dios Puede hacer primero En ellos Porque Pastor Isaías Dios no puede hacer A través de mí Si primero Dios No hace en mí Para poder Ser Un Un Pablo Primero tuvo que ser Un Saulo Para Pablo Poder Sanar a los enfermos El primero Tuvo que ser sanado Primero su corazón Ay, ay, ay Yo lo sé si usted Me está entendiendo Pablo Para poder libertar A los endemoniados El primero Tuvo que ser libre Pablo Para morir Ay, ay, ay A su propia voluntad A su carne Él murió Y Dios me hablaba Mi hermano Yo me hablaba Y me daba esta palabra ¿Qué quieres que haga? Y esta generación Y gloria a Dios Mi hermano Porque yo he visto A mucha gente Que Dios los levanta Que Dios los usa Y Dios está levantando En mi iglesia En casa de Dios Dios está levantando A muchos jóvenes No solamente soy yo Yo sé que aquí también En esta iglesia Dios está levantando A muchos jóvenes Que tienen una palabra Genuina de parte de Dios Pero el Señor Me administró Con esta palabra Y el problema Y predicando Y predicando Que lo que Dios Puede hacer En ellos Pero Usted no ve Quienes son sus pastores A quien ellos Están sujetando A quien ellos Están dando cuenta Porque hay muchos Ministros Y predicadores Hoy en día Que no están sujetos A nadie Mi hermano Por eso yo me presenté Quienes son mis pastores Que es lo que yo hago Quienes son mis pastores De jóvenes Mis líderes Mis mentores Yo no ando a lo loco Y el problema De muchos jóvenes Es que se están levantando Hoy en día No quieren No quieren Mi hermano Pagar el precio No quieren someterse A un pastor No quieren someterse A su líder Pero bien quieren Que Dios quiere Que yo los use a ellos Dios nunca te va a usar Si primero Tú no aprendes A que Dios trabaje En tu corazón A esa falta de perdón Que tienes Que no has perdonado A tu familia En 20 años Dios nunca va a ser A través de ti Dios me dijo Edwin Mi siervo Yo puedo hacer Muchas cosas A través De muchas personas Pero para yo Poder hacer primero Cosas a través De ellos Primero yo tengo Que hacer En ellos Para poder Para nosotros Ser bendecidos En la vida De Pablo Pablo tuvo que Pasar su proceso De tres días Así es Que quedó ciego En esos transcurso Dios tuvo que Trabajar en el corazón De Pablo Porque si no Porque si no Mi hermano El tipo El tipo Iba a ser Un cristiano Un cristino Un cristiano De la secreta Como hay muchos Dicen que son cristianos Pero mi hermano Matan con chisme Con crítica A sus prójimos Que está a su lado Yo sé que no le gusta La palabra Pero hay que Hablar la realidad Si Pablo Mi hermano Dios no hubiera Trabajado en su corazón Pablo me imagino Que el tipo Viene a la iglesia Con su saco Y su corbata Pero el tipo Todavía Hablando mala palabra Hablando grosería Bebiendo Jumando Dios tuvo que Trabajar primero En el corazón De Saulo Para poder Ser un Pablo Dios tuvo que Trabajar en el corazón De Edwin Gutiérrez Para poder ser El siervo Del Dios Altísimo Si mi hermano Porque mucha gente Nos ven Hoy parado aquí Wow Dios lo usa El varón Esto el otro Pero mi hermano Usted no sabe Usted no sabe El proceso Que uno ha pasado Usted no sabe Lo que uno ha vivido Yo me veo joven Me veo guapo Yo sé que sí Sonríe Que Cristo le ama Yo me veo bien Yo sé que me he visto bien Mi hermano Yo sé que Para los que Le caigo bien Gloria a Dios Para los que no Pues también Pero mi hermano Mucha gente me ve Y me dice Varón Pero usted Cuántos años tiene Yo le digo Tengo tanto No lo quiero decir Porque está la cámara ahí No varón Pero yo lo veo De 17, 18 Gloria a Dios Mi hermano Le digo yo Pero no es así Yo tengo más Tengo más Años Pero Gloria a Dios Pero mi hermano Muchos jóvenes Me escriben Y gloria a Dios Yo les aconsejo Les digo Mira esto Y en Kansas Igual Pastor Se me acercan Y me dicen Varón Mira como tú Haste esto Y el otro Pero no saben Mi hermano La gente Quieren La unción Pero la unción Ellos piensan Que la unción Es de que te sientas ahí Y el pastor Viene y te agarra el agua Y ya te ungió La unción No mi hermano La unción No es así La unción Santa En aquel En aquel tiempo Dice la Biblia Que lo Para sacar La esencia Pura Y para que lo Consagraman Es aceite El olivo Lo tenían que Machucar Entonces la gente Hoy en día Mi hermano Esta generación Se está enfocando Mucho En lo que Dios Puede hacer en ellos Pero no se están desenfocando En lo que Dios puede hacer Primero en ellos Dios nunca va a ser Dios nunca va a ser Perdón A través de ti Si primero Dios No hace en ti Ahora cuando tú Ya estás ready Cuando tú ya estás listo Cuando Dios ya ha trabajado En tu corazón Cuando Dios ya ha trabajado En tu personalidad Ahora tú vas a estar listo Puede ser que tú puedas durar 20 años Puede ser que tú puedas durar Un mes Puede ser que tú puedas durar No sé Seis meses Porque Hay personas Mi hermano Que también quiero tocar Un punto Como este hombre Llamado Neemías Este hombre Dice la Biblia Que cuando Dios le dijo Ve a tal lugar Y hay un hombre Que está orando Y escuche esto Saulo Teniendo un encuentro Tiene más visión Que cualquier cristiano De aquí Este hombre Estaba orando Y Dios le da visión Y le dice Que iba a entrar Un hombre llamado Ananías Que él iba a orar Por él Y él iba a recobrar La vista Que cuando Ananías Escucha Le dije Ananías Te tengo Una asignación Para ti Tengo un Trabajo Para ti Ananías Y le dijo Señor Que quieres Que yo haga ahora Y el Señor Le dice Ananías Ve a tal lugar Allá hay un hombre Un hombre llamado Que yo Que yo He escogido Y me Es instrumento Útil Me Es para Mi obra Pero Señor Como así Como es posible Escuche Como así Señor Pero ese hombre Llamado Saulo Este tipo Mata a los cristianos Este tipo No tiene piedad Este tipo No tiene compasión De nadie Como es posible Que yo voy a ir A orar Por este tipo Ananías Es tipología Cristianos Que llevan 20 años En el evangelio Que siempre andan Cuestionando Cuando el pastor Le dice Mire mi hermano Vaya y cuide El parqueador allá Pero pastor Pero por qué yo Pero pastor Por qué esto El otro Y más sin embargo Vemos a un Pablo Mi hermano Disponible Vemos a un Pablo Que aunque sea Endiablado Le dice Señor Que quieres que yo haga Un Pablo Mi hermano Que aunque se convirtió El día de hoy El día de mañana Dice Pastor Que quieres que haga Limpio los baños Cuido allá En los carros No sé Pero Un Ananías Mi hermano Tipología Cristianos Que se jactan No varón Es que yo llevo 20 años En el evangelio No varón Es que yo llevo 15 años Mi hermano Púbrese usted Con su silla Con su iglesia A mí yo me he tocado Con gente así Mi hermano Y lamentablemente Yo les digo Mire mi hermano A mí que me importa Que usted lleve 20, 15 años En el evangelio Púbrese con su silla Oxídese ahí Usted nunca va a ver El propósito De Dios cumplirse en su vida Es una realidad Y hay que ver la verdad Mi hermano Que siempre andan cuestionando Más sin embargo Un Saulo endemoniado Que aceptó hoy Y mañana Ya quiere predicar Pero hey Pablito Tranquilo Yo sé que estás En tu primer amor Y el problema Mucha gente dice No varón Es que estás en su primer amor ¿Y usted qué? ¿Dejó su primer amor o qué? ¿Y usted qué? ¿Dejó su primer amor o qué? Cristiano Mi hermano 20 años 15 años No es porque estás En su primer amor Déjalo que vaya ¿Y usted qué? ¿Qué? ¿Está en el segundo amor O en el tercer amor ¿O qué? ¿Eh? Ananía Mi hermano Es tipología De gente Que se jactan Por el tiempo Que llevan a la iglesia Yo respeto tu tiempo Yo respeto Tu edad Tu año Que tú tengas Pero de qué ¿De qué me sirve A mí Mi hermano Que llevas No sé cuántos años Metido en la iglesia Y yo no veo evidencia No veo frutos No veo No veo Mi hermano Que tú me inspiras A mí Mas sin embargo Un Saulo Mi hermano Que aceptó Hoy El día de mañana Dios tuvo que Trabajar en su corazón Se tuvo que matar Pastor Isaías Al discipulado Seis meses Un año Preparando Pastor ¿Qué quieres que yo hago? El pastor ¿Va a haber discipulado hoy? Sí ¿Va a haber oración? Sí ¿Va a haber esto? Sí Y ahí están las personas Que están convirtiendo Y el que lleva 20 años 15 años Se pregunta Wow Pero el pastor ¿Por qué le da privilegio a este? Pero el pastor ¿Por qué Lo sube aquí? Lo que pasa Mi hermano Que hay un Saulo Que está disponible Hay un Ananías Que está murmurando Criticando Hay un Ananías Que siempre anda cuestionando Al Señor Y a los pastores Y por eso no ven Lo que están pidiendo Por eso no ven El cumplimiento De las promesas de Dios Un Saulo Pero yo no quiero hablar De eso mi hermano Porque Dios me ministró Muy fuerte En esa parte Podemos hablar de Ananías De todos estos De todos estos hombres Y usted sabe Que Ananías Resongando Como algunos cristianos Que cuestionan Resonga Y después se van Pero lo hacen Ananías terminó yéndose Y el Señor ¿Qué querés que haga? Ve Haz esto y esto y esto Pero Señor Pero mire Este tipo me va a matar Este tipo Mataba a los cristianos Y todavía lo hace No, no, no Ya yo Cambié su corazón Ya yo transformé Su corazón ¿Puedo bajar pastor? Ya yo Transformé Su vida Claro Tú dices Que él era un Saulo Un hombre Sin compasión Ahora Ya yo lo transformé A un Saulo Porque útil Me es Para predicar Mi palabra Él me es útil Para ministerio Yo sé que Mi hermano Aquí hay muchos Pablo Que son útiles Para la obra Del Señor Más sin embargo Hay un Ananías Mi hermano Que en vez de ser útil Son desinútiles No es la realidad Mi hermano Yo me he encontrado Con mucha gente Así Yo a veces me quedo Callado Mi hermano Porque eso De Ananías Mi hermano Te sacan al diablo Mi hermano Te cuestionan Y te dicen Y tú por más Que quieras Ponerte de tú a tú Mejor Quedarse callado Pero más sin embargo Pablo Nos damos cuenta La vida de Pablo Mi hermano Quien fue Saulo Yo me considero Uno de esos De ese Saulo Porque yo no era nadie Bueno usted también Estábamos destituidos De la gloria de Dios Nadie daba nada Por usted Ni por mí Yo era un borracho Mi hermano Yo era un drogadicto Ahora cuando yo veo Un pandillero en la calle Cuando yo veo gente Mi hermano Durmiendo en la calle A mí me da Cuando yo llegué aquí Al aeropuerto Pastor Yo no podía respirar Yo bajé del avión De repente Sentí una presión Bien fuerte Y yo iba en el carro Iba con mi familia Y miraba en las calles Las personas Y de repente Yo empecé a A querer respirar bien No podía Le dije al Señor Al Espíritu Santo ¿Qué me está pasando? No podía respirar Miraba a la gente Durmiendo Le dije Señor ¿Cómo es posible Que tú Que esta gente Han llegado Hasta este punto Y un momento Como que yo quería Como que Juzgarlos No hombre La gente Son huevones No quieren trabajar Son vagos Y el Señor Me calmó Y me dijo Ey tranquilo Porque así Estabas tú Así Estabas tú Mi familia Son testigos Mi hermano No estoy hablando Mentira Usted le pregunta A mi madre A mi hermana Quien yo era En Guatemala Y no quiero hablar De mi testimonio Mi hermano Porque yo no vengo aquí A hablar de mi vida No quiero ser Como otros ministros Que hablan de sus problemas Sus problemas La iglesia no necesita Escuchar tus problemas La iglesia tiene más problemas Que yo mi hermano ¿Para qué te voy a hablar Mis problemas? Yo quiero hablarte Mi hermano De lo que Dios Pueda hacer en tu vida Yo era Uno de ellos Pero Dios Transformó mi vida Dios transformó Mi corazón Ahora muchas personas Me ven Y me preguntan ¿Qué hiciste? Yo no hice nada Yo solamente Rendí mi corazón Mi vida Mi espíritu Mi alma Mi ser Todo Al Señor Y le dije Como un Saulo Es mi aquí ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Tuvo que trabajar En mi corazón El Señor Tuvo que meterme En un proceso duro Que a nadie le deseo Como joven Y muchos jóvenes Me preguntan Wow Yo a veces me pregunto Le digo al Señor ¿Por qué permitiste esto? Porque Yo miré la capacidad En tu corazón Y vi que Lo ibas a aguantar Está bien Yo aguanté Y no estoy diciendo Que ya no voy A pasar proceso No mi hermano Porque Como dice mi pastor Él hacía una oración Yo también lo hacía Señor Quebrántame Señor Quebrántame Y cuando el Señor Te quebrántame Hermano Duele Duele Yo mejor Me humillo Le digo Señor Aquí estoy Me quebranto Me humillo Delante de ti Ya nunca volví a hacer Esa oración Y cuando el pastor Juan Carlos Lo predica Y a mí me da Me da risa Porque es verdad Yo le decía Señor Quebrántame Quebrántame Me entiende Pero mi hermano Escuche Ya voy a terminar Ya me quedan Cinco minutos Ya termino Gloria a Dios Dios quiere hacer Cosas grandes En nuestra vida Dios quiere hacer Cosas poderosas Mi hermano Estoy hablando A la generación Actual Que Dios está levantando En estos tiempos Porque No solamente Podemos hablar De Pablo También podemos Hablar de Pedro El celote Del burgo Tipo no sabía hablar Me gusta Yo me identifico Mucho Con Pedro Porque este tipo Mi hermano Niega al maestro Este tipo Le falla al maestro Pero hay algo Muy poderoso Ahí En esa historia Jesús muere Resucita Y no quiero entrar Mucho en detalle Jesús llega Y lo va a encontrar Al mismo lugar Donde lo había sacado De la barca Del agua Y usted sabe Pero Jesús Nunca lo llega A juzgar a Pedro Escuche esto Jesús nunca Lo llega a criticar A señalar a Pedro O a meterle una patada Como algunos cristianos Que hacen Oh el hermanito Pecó Mira Borracho Sinvergüenza Adúltero Y lo empiezan A juzgar En vez de darle La mano Y de levantarlo Jesús nunca Hizo con Pedro Eso Jesús Va y Y en vez de criticarlo Dice Pedro me amas Pedro le niega Al maestro Tres veces Y Jesús Restaura a Pedro Con tres preguntas Cada pregunta Que Jesús le estaba Haciendo Lo estaba restaurando Primero lo estaba Restaurando Y lo probó Con un amor De amigos Porque eran amigos Eran amigos Segundo lo restauró Con una pregunta De amor Entre familia Porque eran familia Siempre convivía Y la tercera pregunta Que Jesús le hace El amor ágape El amor eros Y el amor filio El amor ágape Jesús le dice Pedro me amas Y aquel tipo Se pone triste Y empieza a llorar Señor tú sabes Que yo te amo Apacienta Mis corderos Tres veces Pedro le negó Y tres veces Jesús lo restauró El amor de Dios Hacia nuestra vida Pero Si nos damos cuenta Quien era Pedro Simón Una vara Que cualquier viento Lo llevaba Lo sacudía Pero cuando vino A Cristo Dios cambió Su nombre A Pedro Que es roca Inmovible Pero quien era Pedro Usted conoce La vida de Pedro No quiero entrar en él Pero primero Dios tuvo que trabajar En la vida de Pedro Dios tuvo que trabajar En el corazón De Pedro Dios tuvo que trabajar En el corazón De Pablo Y después Nos damos cuenta Y nosotros mismos Disfrutamos La vida De estos hombres Aquí escritos En la Biblia Mi hermano Usted cuando lee Hechos 4 Usted se goza Cuando usted lee Wow Y con la sombra De Pedro Los enfermos Se levantaban Y con la sombra De Pedro Los que están muertos Se levantan Vivito Con la sombra De Pedro Los endemoniados Son libres Pero quien era Pedro Dios tuvo que trabajar En el corazón De Pedro Y mi hermano Para nosotros Poder ver Las grandezas Para nosotros Poder ver Sus proezas De Dios En nuestra vida Primero tenemos Que aprender Y dejarnos Que Dios haga Primero En nosotros Cuando Dios Ve que nosotros Ya estamos listos Cuando Dios ve Que nuestro corazón Ya está transformado Cuando Dios ve Que nuestro corazón Ya está Literalmente Preparado Para hacer La obra de Dios Dios me dijo Edwin El problema De esta generación Es que quieren Ver Grandes cosas Pero Se olvidan Que lo que yo Quiero hacer En persona Pero yo me he dado Cuenta Pastor Isaías Isaías ¿Verdad? O Isaí Isaías Yo me he dado Cuenta Pastor Que En mi iglesia Y en otra Congregación En una ocasión Yo vi a un predicador Que empezó a predicar A predicar A predicar Y el tipo Estaba recién Convertido Llevaba como Unos seis meses Y el tipo Empezó a pedir dinero A la gente Escuche esto Empezó De que vengan Y pacten De doscientos De esto De lo otro Yo le quedé Viendo los ojos Mi hermano Y sentí Con una incomunidad Y cuando le quedé Viendo los ojos El señor Me dice Él está en adulterio Digo ¿Cómo así? Sí Y estaba Ismael El varón ahí Y me queda viendo ¿Tú estás seguro? Dice Sí Y cuando salgo Después por medio De otro hombre De Dios Le confirman a él Y me dicen ahí Y el tipo Me queda viendo Por eso Mi hermano Usted tiene que saber Claramente Que Dios Puede hacer cosas Por medio De personas Pero las obras No van a permanecer Cuando una persona Realmente Ha sido Transformado Moldeado Por Dios Sus obras Va a permanecer Mi hermano Y nosotros Mi hermano Es lo que Dios Quiere hacer En nosotros Dios quiere hacer Primero Trabajar En nuestros corazones Trabajar En nuestra vida Trabajar En nuestra fe En nuestro carácter Trabajar En nuestras paciencias En muchas cosas Para nosotros Poder disfrutar De las bendiciones De Dios Porque si tu corazón No te ha preparado Para recibir Una casa nueva Si tu corazón No te ha preparado Para recibir Un millón de dólares Te puedes dañar Te puedes escarriar Pero Si Dios Prepara tu corazón Trabaja tu corazón En esas cosas Tú vas a decir Ah el dinero No me importa La casa No me importa Que son buenos Mi hermano Tener una casa del año Luja Nueva Tener carro Del año Y todo eso Son bendiciones Pero para poder Recibir Esas bendiciones Dios tiene que Trabajar en nosotros Y como Ahí dice la Biblia Mateo 6 35 y 6 Buscar primeramente El reino De los cielos Y su justicia Y todas las cosas Van a ser añadidas A nuestra vida Entonces mi hermano Nos damos cuenta En la vida De Pablo Ya voy a terminar Ya nomás me queda Un minuto Nos damos cuenta En la vida De Pablo Mi hermano Que él tuvo Que pagar El precio Él tuvo que Ser transformado Y ahora nosotros Disfrutamos de 14 epístolas Escritas por Pablo Porque mi hermano Porque yo siempre He dicho esto Y no está mal Porque Al final Dios conoce Los corazones Yo siempre Que reo más Pastor En una persona Que tiene Encuentro Genuino Y verdadero Con Dios A que una persona Pase aquí Que es bueno También hacer El llamado A mi me gusta Que los jóvenes Acepten Y todo eso ¿Por qué? Porque cuando una persona Mi hermano Tiene un encuentro Verdadero Y genuino Con Dios Es imposible Que esa persona Le venga el deseo Otra vez De fumar De beber Y de fornicar Y de mentir Y de chismear De hacer tantas cosas Porque eso se rompe ¿Cuándo usted va a ver En la Biblia Que Pablo Se le antojó Otra vez a matar A los cristianos? Nunca ¿Cuándo usted va a ver En la Biblia Que usted va a decir Wow Y Pablo Se volvió otra vez A matar a los cristianos? O Pablo volvió Otra vez a matar A los cristianos Usted nunca va a ver En la Biblia eso Pedro si Pero Pablo no Ni aun Porque cuando recibió El bautismo Del Espíritu Santo Su vida cambió Cuando hay un arrepentimiento Genuino En nuestro corazón Y con la evidencia Mi hermano De la llenura Del Espíritu Santo Mi hermano Nuestra vida Va a trascender Porque Pablo Cuando Ananías llega Le pone la mano Dice que recibe El Espíritu Santo Y el tipo Empieza a ejercer Su ministerio El tipo Empieza a predicar Y nos damos cuenta Un Pablo Hermano Que con un solo abrazo Resucitó A un joven Llamado Eutico Que su manto Que sus delantares Los enfermos Se sanaban Pero primero Dios tuvo que trabajar En el corazón De Saulo Y el problema Mi hermano De esta juventud Hoy en día Que se están enamorando Más De las naciones Que son buenas Se están enamorando Más de que Yo me voy a llevar A la nación Si mi hermano Eso es bueno Porque usted tiene visión Y no estoy matando Su fe Siga creyendo Pero primero Para tú Ir a las naciones Dios tiene que Primero Trabajar En tu corazón Tú no puedes Administrar liberación Si primero Estás atado A un hábito Del mundo Tú no puedes Administrar sanidad Si tú estás enfermo Tú no puedes Administrar Y decir Joven Avívense Tú no puedes Administrar fuego Si tú nunca Has recibido El bautismo Del Espíritu Santo Tú no puedes Dar De lo que tú No tienes Tú tienes Que dar De lo que tú Tienes Si tú tienes Palabra Tú vas a hablar La palabra De Dios Si tú tienes Fuego del Espíritu Santo Vas a Administrar fuego Del Espíritu Santo Pero esta generación Mi hermano Se está Educando Y se están Levantando Mi hermano Con una mentalidad Que son buenas Mi hermano Pero Dios Dios quiere Primero Trabajar En nuestro corazón Y no solamente Hablo A la juventud Porque también Dios puede Hacer cosas Grandes En la gente Adulta Dios puede Hacer cosas Extraordinarias Podemos hablar De Pedro Mi hermano También Podemos hablar De muchos Hombres En la Biblia Que Dios Tuvo que Trabajar En sus corazones De estos Hombres Nos damos cuenta De Felipe Nos damos cuenta De Esteban Estos hombres Eran Diáconos Eran Ujeres Eran Evangelistas Pero Dios Tuvo que Trabajar En ellos Por medio De un servicio Yo hablaba Hace unos días Atrás Que mucha gente Quiere la unción Como el pastor Tiene la unción De la profecía Que el pastor Tiene la unción De la sanidad De la liberación Yo quiero Lo que el pastor Quiere Pero nos equivocamos ¿Por qué? Porque Hay personas Que Dios Los unge Para un trabajo Específico Usted se da cuenta Que hay personas Que Dios Los unge Mi hermano Que son Pero son Son mi hermano Son como dice La palabra Son Una bestia Mi hermano Son rápidos Son inteligentes Editando un video O editando una foto Un flyer Haciendo cualquier cosa Hay personas Que Dios Los unge Mi hermano Con una unción Especial Para Sanar A las personas Usted ve que Hay personas Que Dios Los unge Con una unción Para Predicar La palabra De Dios Entonces La unción No quiero hablar De la unción Pero Me gusta también Hablar de la unción Mi hermano Yo amo la unción Yo no sé de usted Si yo amo la unción El problema De esta generación Es que no quiere Mi hermano Ser moldeado Ser moldeado Por la mano De Dios A un Quien fue Pastor Moisés Que yo Tuvo que trabajar Con el corazón De él Le dijo Meta tu mano Lo metió Lo sacó Podrido Lo metió otra vez Lo sacó La piel de bebé Dios Yo le dio Un mensaje Le dijo Que así estaba El corazón De él Entonces Mucha gente Mi hermano Ministrando En los altares Así Y Dios Nunca Por eso Muchos Yo he conocido Pastor Muchos ministros Que se han Frustrado Yo me he dado Descuenta Se suben Y predican Y se va Mi hermano Como un avión Así Y de repente De ahí arriba Caen Digo Wow Pero por qué Y a veces Uno se pregunta Pero este tipo De más Llegó Y se fue Lo que pasa Es que No fue Moldeado Y trabajado Por Dios Porque las personas Mi hermano Que Que son Moldeado Y trabajado Por Dios Permanecen Y Dios Hace cosas Grandes Con ellos El ejemplo Que nos damos Nosotros Pablo Jesús Todos estos hombres Dios tuvo que Trabajar Con ellos Y esta fue La palabra Que el Señor Me dio Dios Nunca Escuche esto Ponga Ponga mucha Atención Dios Nunca Va a ser Cosas A través De ti Si primero Dios No va a ser En ti Cuando Dios Hace en ti Dios va a ser A través De ti De ahí Mi hermano Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer Pero Tu ministerio O el llamado Que Dios te da No va a impactar Pablo Mi hermano Ustedes nos damos cuenta Cuantos discípulos Llamó al Señor Y cuantos hombres Impactaron Como tres Cuatro personas Pedro Juan Felipe Y Esteban Y Pablo Fueron 120 Que recibieron La unción Pero no todos Fueron Efectivo En el ministerio ¿Por qué? Porque Dios Trabajó Profundamente En la vida De estos hombres Por eso usted Cuando usted ve A estos grandes Hombres de Dios Dios tuvo que Trabajar en ellos Dios tuvo que Moldear cosas Quitar cosas Añadir cosas Y nosotros Nos sorprendemos Wow Pero Yo quiero ser Como él Yo quiero ser Como Juan Carlos Harrigan Pero no saben El hombre Que cuando Entregaba su ayuno Lo hacía Con un pedazo De naranja Hoy nosotros Tenemos hasta Un árbol Sembrado En nuestra casa Con muchas frutas Y aún así No ayunamos Pero queremos La unción De Juan Carlos Harrigan Pero queremos La unción De De Gigi Avila De Billy Graham Queremos la unción De todos estos Hombres de Dios Y gloria a Dios Porque usted Lo anhela Lo desea Pero usted Quiere Usted quiere Pasar lo que Ellos pasaron Usted quiere Vivir lo que Ellos vivieron Porque dice Wow Todos nos admiramos De Pablo De Pablo Pero Dios Tuvo que trabajar Muy fuerte En la vida De Saulo Pablo tuvo Que morir A sus deseos Pablo tuvo Que morir A su propia Voluntad Y el problema De esta juventud Es que quieren Hacer su propia Voluntad El problema De esta juventud Es que quieren Hacer Y cumplir El propósito De ellos No el propósito De Dios Y Dios Lo puede hacer Mi hermano Yo me he dado De cuenta Ministros Que vuelan Y de repente Mi hermano Como que El carro Viene de retrocedo Otra vez bajando ¿Por qué? Porque nunca Se dejaron Moldear O trabajar Por Dios Tú quieres Ver Cosas grandes De parte de Dios En tu vida Yo lo quiero Mi hermano Y lo estoy viendo Pero primero Yo he aprendido Mi hermano Aún en mi iglesia Barón haz esto Si pastor Barón aquí Allá Si ahí voy Barón esto Y a veces Como que lo veo Como que Me lo hacen Probándome Ahí si voy Para acá Y para allá Y gente Pastor Con 15 20 años Los años Pasan y pasan Y dicen Guau Barón yo tengo 20 años 15 años Está bien Mi hermano Siga ahí Oxíguese Como un robot Ahí sentado En la silla No mi hermano Yo quiero Más de Dios Si me mandan Como lo hizo Eliseo Supuestamente Hasta la fecha O según Los exégetas O los O los que Los que saben Que dicen Que saben Llegó un momento Que Eliseo Dice que Cuando Elías Iba A hacer el 2 Dice que Él lo limpiaba Imagínense Mi hermano Hasta que punto Imagínense Si un hermano Aquí iba a hacer Lo mismo Con el pastor Ay no El pastor Tiene mano El pastor Lo puede hacer Pero quiere la unción Quiere la doble Porción Si o no Pastor Es fácil De ser la unción De alguien Pero cuando te ponen A servir Cuando te ponen A hacer algo No lo quieres hacer Pero si queremos Ser usados por Dios Elías lo mandó Para el diablo Eliseo Como un montón De veces Vive Jehová Vive mi alma Que no te voy a dejar Y le seguía Que te quede Muchacho No Vive mi alma Y vive Tres veces El tipo estaba ahí Porque quería Porque miraba Como Dios usaba Al hombre de Dios Y Dios Tuvo que trabajar En el corazón De Eliseo También Por medio De Elías Y hay personas Que se enojan Que el pastor Lo manda mucho Hay personas Que se molestan Pastor No Que el pastor Todo el tiempo Me manda A mí A mí A mí No te estás dando cuenta Que Dios está trabajando Por medio Dios está trabajando En tu corazón Por medio del pastor Y nos volvemos Mi hermano Como Ananías Como estamos hablando A cuestionar No Que el pastor Esto Porque el pastor Aquí Porque el pastor Allá Mi hermano Por eso No has crecido Por eso No has avanzado Estás como Ananías Cuestionando Y cuestioneando Al pastor Y tú ves A un A un Saulo Mi hermano Endemoniado Sale allá Se convierte Y al siguiente día Aquí está A la mera hora Orando Pastor ¿Qué hay que hacer? Pastor Vamos a predicar hoy Vamos a ganar las almas Y usted lo ve Mi hermano En un año Volando a las naciones Predicando un mensaje De salvación Predicando un mensaje De arrepentimiento ¿Pero por qué? Porque un Pablo Que le dijo Pastor ¿Qué cree que haga? Estoy disponible Mientras un enemigo Mi hermano Cuestionando Y hablando Murmurando Y oxidándose Sentado En esa bendita silla Esto es palabra De Jehová Mi hermano Esto parece Piedra Pero esto es maná Maná del cielo Mi hermano Coma Mi hermano Nútrese Con esta palabra Creo que ya No me van a invitar A predicar Pastor Pastor Yo vengo de visita Pastor Yo vine a visitar A mi familia Y es que me detuve Un poco Mi hermano Porque esta palabra Dios me la dio A mí Primero Dios siempre Me ha hablado Y me ha dicho Bueno Yo me he dado cuenta Y Dios me habla Porque yo traigo Traje un busquejo Aquí Yo se lo puedo mostrar Y con el tema Despertaron A un profeta Fácil te puedo emocionar Fácil te puedo Que tú te levantes De la silla Aplaudes Brinques Salte Corra Despertaron A un profeta El tema Que yo traía Dios me lo cambió Yo estaba estudiando Y ya venía preparado Y él me dijo Habla Habla de Pablo Porque Dios me la ministró Literalmente en la madrugada Porque me gusta Ser siempre Ser dirigido Por el Espíritu Santo Mi pastor Siempre me enseña Y nos enseña a nosotros Cada vez que ustedes Van a predicar Traten siempre La manera de llenarse De la presencia De Dios Porque Es muy importante La palabra Si Pero llénense De la presencia De Dios Porque si ustedes Están llenos De la presencia De Dios Ustedes van a transmitir Van a hablar De la presencia De Dios Y obviamente La palabra también Ser villado Por el Espíritu Santo De Dios Todo el tiempo No importa Si Dios te da Una palabra Para exhortar A alguien No importa Si Dios Te da una palabra Para avivar Para motivar Para lo que sea Háblalo Pero eso sí Mi hermano Nunca usted se pare Aquí mi hermano Para juzgar O para señalar A alguien O para acusar El pecado de alguien No lo haga Mejor siéntese ahí Y deje que Dios Trabaje en su corazón Porque Algo que Dios Me ha enseñado A mí Mi hermano Es No juzgar Aquel que Peque O aquel que Cae de la gracia De Dios Dios Nos llamó A nosotros Mi hermano A reconciliar Al mundo Con Cristo No nos llamó A ser juez De nadie ¿Por qué le digo Esto mi hermano? Porque Dios Tuvo que trabajar Muchas cosas En mi corazón Yo era Mi hermano Una de las personas Que si miraba A pecado Yo le decía Estás mal Esto aquí Y allá El otro Era más fuerte Que los rabacucos Estos tipos Andan mandando A la gente Para el diablo Yo era así Yo era así Yo era rajatabla Yo estuvo que Por medio De hombre De Dios Dándome consejos Mira tienes que ser así Acá Esto El otro Y ok Está bien Y voy aprendiendo No me la sé toda Pastor Voy aprendiendo Y el Espíritu Santo Nos va ayudando Me gusta ser abierto Con el pueblo Con la iglesia Porque aquí yo no puedo Venir a aparentar Una santidad O no El varón viene de Juan Carlos Harrigan Viene de la iglesia Santidad Jehová No mi hermano Me gusta Ser yo No imitar a nadie Yo no voy a imitar Claro Imito la fe de mi pastor Dice la Biblia Si es buena Imítalo Yo imito a mi pastor Imito A Ismael Harrigan A Alberto A Andy A todos estos hombres Mi hermano A Moisés Vela A todos estos hombres Uno lo imita Si es buena Imita la fe Imítala la fe De tu pastor Pero encima de imitarlo Yo tengo mi esencia Yo soy original Yo soy Yo quiero ser yo No quiero ser No quiero ser otra persona En un púlpito Así como usted me ve aquí Así estoy ahí abajo Ahora si Dios me Me dice Apártate Yo me aparto Porque me ha pasado Otras veces Pero no me gusta Mi hermano Demostrar una santidad Aquí en el púlpito Y ser otra persona Allá abajo No Me gusta ser transparente Entonces mi hermano Cuando yo mencioné La palabra Despertaron A un profeta Cuando pastor Cuando yo mencioné La palabra Despertaron A un profeta Aquí creen En la profecía ¿Verdad? ¿Creen en los profetas? Sí ¿Creen en los profetas? Cuando yo mencioné La palabra Despertaron A un profeta Y miré al varón Que entraste Desde la puerta A ti Yo no te conozco Dios te va a despertar A ti Y te está despertando Como un profeta Con un manto Muy fuerte Y con el don de ciencia Muy profundo Tú Dios está despertando Tu espíritu De un profeta Y prepárate Porque Dios Te va a usar Muy fuerte En ese manto Y en ese don De profeta Y muchos jóvenes Van a acercarte A ti A pedirte Consejo De profecías Porque nosotros Como jóvenes Somos curiosos De querer aprender Y no cierras Tu corazón Hacia ellos Lo que tú recibes De Dios Dáselo a ellos Compártalo Porque así como tú das Así Dios te va a dar Más profundidades Así como tú recibes De Dios Dáselo Dios te va a despertar Y te está despertando Como un profeta ¿Sabes cuál es la unción Que veo yo Sobre tu persona? Hay un profeta Que Dios lo usa Muy fuerte Y ustedes lo conocen No quiero mencionar El nombre Pero el apellido Es Martínez Tú lo conoces ¿Quién es? Apellido Martínez Se llama Ángel En esa dimensión Y más fuerte Dios te va a llevar El tipo es terrible En la ciencia El tipo es demasiado Terrible en la ciencia Así ese manto Y en esa ciencia Pero más profundo Dios te va a levantar Y te está levantando Como un profeta Y espera tu tiempo Solamente obedece La voz de tu pastor Porque en tu tiempo Dios te va a elevar Y Dios te va a usar Muy fuerte Vas a ser reconocido Porque Dios mismo Va a hacer que tu nombre Sea reconocido No tú Porque has aprendido A serle fiel A tu pastor ¿Tú lo crees? Mi hermano También profetizamos Mi hermano Cuando Dios Nos da palabras Una vez Mi hermano Yo estaba en una iglesia Y de repente Vi una mujer Sentada enfrente Y mis ojos Se me abrieron Y yo veo Que ella tenía puesto Un vestido verde Y yo sigo predicando Y para allá Y tienes que avivar El fuego Del don de Dios Y hoy se levantan Hoy se despiertan Y activan ese don Y yo volteo otra vez Y veo a la mujer Con el vestido verde ¿Por qué es esto? Y sigo predicando Mi hermano Sigo arreciando Y veo otra vez El vestido verde El Espíritu Santo Me dice Dile Su apellido Esperanza ¿Qué significa esperanza? El Señor me dice Que tú eres esperanza Esto es lo otro La mujer cae Mi hermano Y empieza a llorar Y le dije No pierdas la esperanza Que tu hijo Va a salir de la cárcel La mujer Mi hermano Cayó como una guanábana Sin conocerla A esa persona Al principio De comenzar Mi mensaje Yo le dije Mi hermano Que Dios Se está levantando Una generación Escuche esto Y yo soy muy celoso Con las cosas de Dios Mi hermano Yo soy muy serio Con las cosas de Dios No soy perfecto No soy santo Soy más pecador De todos ustedes Que están aquí Estoy más pequeño Pero me gusta Ser Muy cuidadoso Con las cosas de Dios Y al principio Yo le dije Que yo voy a estar levantando Una generación Como Samuel Que aunque ven Que los hijos de Elí Se corrompen Y los pastores Como dice Isaías Pastores Mudos Que aman El dormir No abren su boca No confrontan el pecado No alertan al pueblo Pero Dios Pero Dios está levantando Un Samuel Que se guarda Y no se contamina Con las cosas Del mundo Un Samuel Que se compromete A guardar La presencia De Dios Yo creo Mi hermano Que Dios Lo está haciendo En esta congregación Dios va a levantar Samueles Genuinos En esta iglesia Dios va a levantar Y está levantando Jóvenes Mujeres Adolescentes Con una palabra Genuina De parte de Dios